Hablando un poco con los vecinos a través de encuestas, a través del diálogo con los equipos del municipio para estar prevenidos lo que puede llegar a venir este verano cuando empiecen las lluvias con la proliferación del mosquito que tramita el dengue en esta campaña de prevención, de promoción, tanto de los cuidados que tenemos que tener en materia de salud como también los cuidados que tenemos que tener en higiene en las viviendas y también procurando ver un poco el tema de la limpieza, un poco de la vecindad, de la empatía entre los vecinos y poniendo a disposición, estamos haciendo este operativo los días martes, un día a la semana en Alto Comedero y otro día a la semana en otro distrito de la ciudad porque Alto Comedero es un lugar que tiene una población muy vasta. Estamos teniendo buena aceptación acá de los vecinos del Alto Comedero, así que bueno, a seguir con esto, ¿no? Sí, están todas las direcciones en cada esquina, acá en el B6, así que bueno, están todos abocados al dengue, ¿no? Estamos saliendo los martes y jueves y los miércoles con territorio. Estamos trabajando con todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano, acá en el sector del B6, bueno, haciendo la prevención y promoción sobre el dengue, además estamos haciendo vacunación antirrévica en un sector también del B6, cercano a la Ruta 9, puerta a puerta, con el registro también de mascota, eso lo están desarrollando los diferentes CPV, así que componen la dirección, bueno, acompañados también de la dirección de salud integral, salud, nutrición, niñez, deporte, todo lo que integra la Secretaría de Desarrollo Humano. El día martes estaremos en el Siche Guevara y el día jueves próximamente estaremos en Reyes. Estamos con la vacuna antirrévica, ya estamos como dos meses ya trabajando, así que puerta a puerta con el registro y la vacunación a la vez. Como es ahora el nuevo sistema con el registro de las mascotas, así que nos está costando, pero sí, sí hay colaboración de los vecinos. Continuamos, nosotros terminamos, calculamos que en noviembre terminamos porque nos tocaría el B1, Primavera, Ahoma y terminamos.